para que se levanta al frente de aquí se va en el agua ay papantla tus hijos volan hijito racita de firetips y los capitanes de parrillero raza miren nada mas que chulada y asadores para todo gusto, tamaños y ocasiones a ver es una salsita wey ah esta la salsa la esta haciendo Rafa pero si se lo que va a hacer va a hacer una salsa oye que es eso compadre platícala la raza este es un tomahawk de la camiseria mitanti ahi lo llaman tx pero es este es carne mexicano pero cocida en muy buena calidad estas son mollejas no me digas que no mollejas al vino blanco ay cabrón ahorita que termine de reducir el vino blanco le vamos a hacer con el aceite para que se fríen y el tema es que quede en este trocante por feris por dentro excelente wey un trompito un trompito compadre miren nada mas chingado wey que chula crack todos tienen profesiones diferentes se que unos wey manejan eh ciertas marcas de tintoreria jajajaja otros manejan todos se dedican a lo siguiente pero hay gente que si se dedica y que tiene carricerias y que vende productos de grill a ver rojo por favor tu eres de arctic con madre wey de hecho ya me habian recomendado lo contigo necesitamos patrocinadores de fire y trim raza jajajaja ruben tiene taqueria ruben tiene taqueria a ver compadre una empresa de seguridad ajajajaja somos del equipo de pitriller cmx y tenemos una tienda de BBQ y de grill eso nos buscan en nuestras redes sociales cual es tu redes sociales compadre? pitriller cmx facebook instagram y youtube compadre cual es tu red social? pues es adrián gonzález montemayor a los pueden encontrar excelente compadres alguien más que quiera decir tu red social? echo wey yo me dedico al catering imparto cursos y workshop a empresas también todo relacionado con el grill mis redes sociales es Midlovers Oficial en Instagram y Cursos Midlovers en Facebook, EliasGarza04 en Instagram mail personal. Marca Weber, ¿cómo asedores? Estos son asedores muy completos, como puedes ver, mira acá, tienes el kettle, con este que solo tienes el rocitero donde estamos sacando el tronco, tenemos este otro, ejemplar, ejemplo que trae que tenemos un disco, estamos sacando unas mollejas, unas mollejas de vino blanco, ¿verdad? Sí, vamos a hacer, este como fue un directo, traemos este aquí, un poco mejor que trae un T-Rex, un T-Rex, un T-Rex, entonces como puedes ver, obviamente la gama y la línea Weber es un poco complejo, excelente, entonces hay que visitar Weber San Pedro, Weber La Rioja, Raza, háganle caso a los expertos, sigan sus redes sociales, toda vez que tienen diplomados, tienen cursos, tienen todo lo que necesitas saber para aprender a ser un chef y un parrillero y amante del gringo.